Manda bien Uy, esa canción que la dio hace también Cuarenta años Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y no gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande vida Pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero No regreses, no hay dinero No regreses, ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande vida Pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Oye No regreses, no hay dinero Hoy Oye Oye Oye